El video de un supuesto gorila suelto se ha viralizado en las redes sociales y ha puesto en alerta a las autoridades del estado de Hidalgo en México. En el video se muestra al mamífero circular libremente en lo que parece ser una zona arbolada en el poblado de Villa de Texopetec. Representantes de protección civil exhortan a los ciudadanos a no aproximarse si es que llegan a ver al primate. También piden que se dé aviso inmediato para proceder a su captura y también al resguardo del animal.